Muy bien, en Desayunos Informales hablamos de seguridad vial en nuestro país. Recibimos al director de ISEP y experto en seguridad vial, señor Arturo Borges. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. Del mío modo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Hacía tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ves? Yo, usted. Bueno, estamos en un momento de vacaciones, mucho tráfico, las rutas colapsadas. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, la verdad que hoy la realidad nos está dando una lección tremenda, ¿no? Que la impericia que estamos demostrando en algunos conductores está dando unos números que son, o casos que son, la verdad, devastadores. Entonces, creo que acá, de fondo, diríamos que lo que hemos visto a través de los medios y cómo la gente hoy está preguntando qué sucede, yo creo que hay una especie de pequeño estado de conmoción pública que de ahí tendríamos que sacar de las víctimas para hacerle honor a lo que han sufrido algún elemento que nos dé la posibilidad de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque la conducción es, o necesita y amerita y obliga a un acto de convivencia social tan importante como la educación primaria y secundaria trata de buscar o lograr individuos socialmente adaptados. El tránsito es peor. ¿Por qué? Porque hablábamos antes, fuera de cámara, contigo. La libreta de conducir, uno toma el plástico ese y se cree que ya de por vida está. Pero qué es lo que sabe, no sabe o no tiene en cuenta que detrás de ese plástico hay un derecho que a lo mejor, que lo digo con todo respeto, hay una justicia que es del tránsito y otra que podríamos llamar, entre comillas, ordinaria, que es distinta. Entonces, cuando a nosotros nos dan un permiso para conducir detrás de esto, hay una responsabilidad jurídica brutal, tanto civil como penal. Ahora, el que obtiene esa licencia de conducir, ¿qué conocimiento previo de esta situación se le ha brindado? Ninguno. Porque todo lo que hemos visto hasta el día de ayer está afincado en la ignorancia. Hoy la ignorancia mata en dos cosas fundamentales para nosotros, ¿no? Que no somos los dueños de la verdad, pero sí vamos a los, por nuestro trabajo, tenemos que recurrir a los informes periciares. Primero, hay una ignorancia del individuo de sí mismo. Hablábamos recién de neurociencia. Bueno, el tránsito. El tránsito es un sistema que hay decretos, leyes y normativas, que está basada en qué, en la ciencia. No es el tránsito un elemento abstracto. Hay un elemento donde se pone en juego la vida de las personas, lo más preciado, que el conductor cuando se pone frente a un volante, y bueno, tiene que manifestar cierto sentido común. La primera de conocerse a sí mismo. La otra de conocer un montón de cosas que implican la pericia técnica. Es decir, el individuo puede tener cualquier categoría y ser un imperito. No saber contestar tres o cuatro preguntas o no conocer cómo se mueve esperando, o sea, no conoce ni su tiempo de reacción, por ejemplo. Hoy ya no lo discuten en la neuroplasticidad ni en la neurociencia, de que el individuo a veces, sobre todo en la época moderna, no conoce sus propios límites. Y si no está apto para manejar, así tenga, de la A a la Z, en la libreta diga, bueno, sos chofer A, B, C, D, no importa. Claro, entonces no se conoce a sí mismo y nosotros... Y no se hace un control tampoco de eso. Y no, ese es el tema. Porque en la renovación del permiso de conducir, yo qué hago, un examen médico y no lo someto a una serie de preguntas para saber si él conoce lo que es seguridad vial. La gente cuando conduce, mira, de entrada hay dos cosas que ignora, por ejemplo. Vas a una determinada velocidad y vas por la ruta. ¿Sabés qué coeficiente de adherencia tenés con el pavimento? ¿Hay algún elemento de los nuevos de la tecnología que te vaya diciendo? No. Por lo tanto, estás frente a un imprevisto negativo y tenés que actuar. ¿Y sabés cómo estás agarrado al pavimento? No. Por lo tanto, no sabés. Cuando hay un derrape, se mueve el vehículo, bloquea las ruedas. ¿Cuáles son los recursos que tenés para poder controlar el vehículo? ¿Qué pasa cuando venís circulando y empieza la primera lluvia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué fenómeno se produce cuando en el plano de la vía tenemos unas primeras gotas? ¿Qué sucede si la cubierta no tiene la profundidad del dibujo necesario? ¿Qué pasa cuando una recta se transforma en curva? ¿Cuál es el fenómeno físico que actúa o interactúa con el vehículo? Hay muchas preguntas que uno se tendría que hacer y, yo qué sé, 10, 15, 20, elencar una serie de preguntas y saber si el individuo está vigente o no. Ahora, la seguridad vial tendría que estar también ya desde la escuela, o sea, en la educación, en primaria, en la secundaria, que sea parte de la currícula. Totalmente. El tema es la formación del individuo. Y todo lo que estamos viviendo acá con profesionales o con particulares, parte y tiene su génesis en la ignorancia, la ignorancia mata. Y otra cosa que estamos viendo es pasar por actos rutinarios en los cuales el individuo ha podido superar y, como lo ha superado dentro del riesgo que él asumió... Nos creemos todopoderosos. Exacto. Entonces uno no sube a un vehículo y piensa que va a chocar. Nadie lo hace. A mí nunca me va a pasar. Sí, sí, claro, pasa. Pero pasa. Y a veces no pasa por vos. A veces vas haciendo lo correcto y... Totalmente. Es porque tenés una libertad de circulación. Pero bueno, y decís, bueno, voy a llegar a tal lado que te proponés como destino ahora en vacaciones. Y parece que estamos conduciendo en la esfera de un reloj. Le preguntás a un individuo cuánto hay a Piriápolis, a Minas o lo que sea, y te dice una hora. Te dicen horas, no te dicen, son 100 kilómetros. O sea que nosotros nos ponemos frente al volante y estás en el ómnibus, el chofer del ómnibus. Lo primero que viene, le pregunta al que baja, el que sube, le pregunta, ¿a qué hora llegamos? La gente se sube a un taxi, experimentamos nosotros, y hablábamos con otro compañero el otro día. La gente se sube y le dice al taximetrista, mirá que estoy apurado. O sea que hay en el común de la sociedad un irrespeto por cosas, porque no se sabe qué riesgo corre. Estamos viendo detrás nuestro señales de tránsito. ¿Sabe la gente estas señales de topes de velocidad qué significan? No, no tiene respuesta. ¿Sabe un conductor que una señal que tenga de fondo color amarillo la velocidad jurídica máxima frente a algo que potencia un siniestro es 60 kilómetros por hora? ¿Lo sabe? No. ¿Cuándo se entera? Ahora, si el superviven es juzgado, entonces nosotros tenemos un sistema que en parte es perverso. ¿Por qué? Porque obliga al conductor a asumir riesgos, que es un abuso al derecho. Que no está preparado. Y que no está preparado. Exacto, porque al individuo hay que prepararlo mentalmente. ¿En qué fase? La práctica, la destreza que tienes frente a un volante es parte de la tarea. La otra es conocimiento. ¿Qué tal es...? Porque estamos hablando de enseñar seguridad vial ya desde chicos, adolescentes. Pero ¿qué pasa si quiero sacar la libreta? ¿Cómo están capacitadas las escuelas de manejo aquí, los profesores que te enseñan a manejar? Bueno, nosotros, puedo hablar de lo particular. En el ICEV, para obtener una licencia de conducir, hay una fase teórica, que son 14 horas en principio, donde da toda la normativa, toda la parte legal, la percepción del riesgo y todas aquellas situaciones que se pueden dar dentro del tránsito, como él decía recién. Uno sale a conducir, pero vas a tener una cantidad de situaciones que te van a limitar la conducción o el tiempo que te pusiste para llegar a determinado lugar. Entonces, nosotros en esa fase teórica, nosotros trabajamos a lo igual que cualquier otra profesión. La que tú elijas tiene una carrera que lo primero que recibe es fundamento teórico. ¿No es cierto? Después le dan el título y se pone a ejercer. Abogado, escribano, arquitecto, ¿qué elijas? Después de que obtiene el título, vuelve a facultar infinidad de veces. ¿A qué va? A ponerse al día, a llornarse. A nosotros nos dan a los 18 años un permiso de conducir. En la vida tocamos un título, un libro. Preguntemos a la gente cuántas leyes de tránsito tiene el Uruguay. ¿Alguien ha leído el reglamento del peatón? No. Y lo que dijimos hoy... Bueno, el tema que poseemos como peatón es otro gran capítulo, ¿no? Ese es otro capítulo, pero nace de lo que tú decías. Bueno, es necesario que sea desde la escuela, obviamente que tiene que haber una obligatoriedad. Y esta es la parte del Estado que ha fallado y que hoy, ¿cómo hacemos para cambiar una generación que cree que lo puede todo? Ahora, Arturo, estamos viendo accidentes de tránsito terribles, ¿no? Con fallecidos, con niños, adolescentes, demás, algo, la verdad, lamentablemente es muy triste. En la mayoría de los casos son imprudencias, como venías diciendo, de los conductores. En el caso puntual del ómnibus de Copsa, que se ha hablado mucho en la opinión pública, en los distintos medios, ¿pudiste ver algo? ¿Tenés algún indicio de qué puede haber sido? Bueno, nosotros en lo particular, por defecto de la profesión, hemos hecho nuestra propia pericia o estudio técnico, ¿verdad? Obviamente que no podemos abrir opinión hasta que la justicia se pueda despedir y la policía científica, accidentología, pueda trabajar. Hay algunas cosas que tienen origen en lo que acabamos de decir. Y que parte del sistema, en esa perversidad que hablamos hoy, es no formar al conductor. ¿Por qué? Pero acá estamos hablando además de un conductor profesional, ¿no? O sea, pero está el tema de las empresas, la cantidad de horas que están manejando, ¿no? Está bien, pero ¿qué pasa? Tú vas a obtener una licencia de conducir profesional en Brasil, tenés que ir a la universidad, 140 horas. ¿Lo querés hacer en Chile? 160 horas. ¿Cuántas se exigen en Uruguay? Nada. Y cuando hablamos de teoría, la gente se ríe creyendo que la teoría es inocua. La teoría a veces es más importante que la práctica. Porque estas preguntas que hoy hicimos al vuelo, que se nos pueden ocurrir otras tantas, son cosas básicas. Son cosas básicas. Entonces, en la teoría, ¿qué le enseñás al conductor profesional? A que logre tomar decisiones a tiempo. Que cuando alguien ve que el vehículo tiene algo que ya no es normal, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Tomar una decisión a tiempo? Porque un segundo de tardanza en la reacción, el desastre se produjo. A 90 kilómetros por hora, ¿qué es un segundo? Y según la velocidad que vengas, ¿a 90 o a 60 o a 150? Y más cuando estamos hablando de la responsabilidad de llevar vidas humanas. Sí, ni qué hablar, pero también hay una presión social, como te dije. Arturo. El propio pasajero a veces presiona, más allá de que el sistema presiona. Bueno, obviamente, nosotros sabemos que negarse a hacer un viaje de eso puede tener otras consucesiones. Y arte sin trabajo, directamente. Exacto. ¿Y ahora qué te crees que va a pasar? Si las cosas son como tienen que ser. Y lo digo con todo respeto. Pero hoy tendríamos que hacer, a nivel nacional y general, algo que el poder político se empodere de esta situación. Porque ahí hay dos víctimas. Hay 20 y pico, ¿verdad? Pero hay dos que son fatales. Porque una es la adolescente inocente que no tenía nada que ver con esto. ¿Pero qué crees que el conductor va a hacer? ¿Cómo supervive a esta experiencia? Perdón. No lo podemos permitir. La huella de un siniestro. Protagonizándolo o siendo involucrado, según la psiquiatría y la psicología, ¿es indeleble? Decime cómo vas a proseguir después de lo que no decidiste. Sí, incluso en teléfono hemos conversado con el abogado defensor y nos ha manifestado que el impacto psicológico que tiene es terrible. Y nosotros que hablamos con los presos y que hacemos informes periciales, no te imaginás la respuesta porque esto que estamos diciendo hoy, trasladando hoy, ¿te crees que lo inventamos nosotros? No, está inventado. Lo que hay que hacer es aplicarlo. Y si en el mundo entero la formación teórica es indispensable, ¿por qué? Porque uno puede decir, bueno, faltan leyes. No, no faltan leyes. Lo que necesitamos es saberlas cumplir. Y además que la gente la conozca, porque es también, como dijimos recién, ¿cómo va un conductor? Le ponés una falta y no sé las reglas del juego. Exacto. Claro, me echaste de la cancha. Y si yo no sé cómo se juega esto. Exacto. Y cómo yo sé que si tengo un cartel 100 metros ante una curva, la velocidad jurídica es 60. Si nadie se lo explica. Ahora, sabiendo de esas normas, teniendo esa información, la otra vez venía en la carretera un accidente en el puente de Parque del Plata. O sea, hay autos que pasaban por la banquina para adelantarse y meterse de nuevo. Bueno, está, pero eso son unas circunstancias que no... Bueno, hoy nosotros estamos notando que hay un abuso del derecho a circular que es brutal. Hay una agresividad tremenda en el tránsito que no sabemos si... Claro, pero también porque tenemos 20 años atrás, capaz que no teníamos la cantidad de autos que tenemos hoy, ¿no? Y los autos están rápidos. Y eso también estresa. Está muy bien lo que tú decís. Bueno, ha habido una modificación cual y cuantitativa en el parque automotor. La ha habido. Ha habido una evolución tecnológica, ha habido un aumento del parque automotor, pero eso tiene que ser directamente proporcional a los siniestros fatales que tenemos. No, porque cuando lo estudiamos... No, porque además se supone que el auto es más seguro, que tiene mecanismos para que te avise un montón de circunstancias, ¿no? Sí, pero lo que tú decís es muy correcto. Pero toda esa tecnología tiene un límite. Nosotros todavía, el vehículo autónomo, no sé si lo vamos a conocer, lo que hoy tenemos en la tecnología nueva es una ayuda a la conducción, pero las decisiones siguen siendo tomadas por el factor humano, por el ser humano. Y dentro del universo de errores que podemos cometer hay una cantidad. El celular, por ejemplo, hoy está introducido con un artilugio de la vida moderna, está todo el mundo hablando por celular en el coche. ¿Sabe el individuo la confusión que provoca el cerebro del uso del celular? ¿La conoce? Hay que explicárselo y demostrárselo científicamente. Por eso hoy decíamos, nosotros en este curso, a partir del 6 de marzo, que son 150 horas, se muestran desde la ciencia, todos aquellos elementos que el cerebro humano tiene que conocer antes de ponerse en riesgo, porque la conducción significa un riesgo. El riesgo está presente en la vía. Ahora, ¿yo le puedo echar la culpa a la vía pública? No, ¿le puedo echar la culpa a la carretera? Hoy también. Los siniestros que hemos padecido hasta ahora son siniestros con plena iluminación, bien señalizado, y cuando llegás al lugar del hecho y ves el desastre, no te lo explicás. ¿Qué pasó por la mente de ese individuo? Y, ¿sabés cuál es el tiempo de promedio? Cuando uno investiga y busca la posible solución que hubiera tenido el conductor, hay en estos casos estudiados, siempre los siniestros, por lo general, te avisan algo. Y el tiempo de promedio que tiene el conductor, por lo general, de los estudios que hacemos, está entre 3 o 4 segundos que podría haber tomado una decisión para evitar el siniestro. Entonces, te preguntás, ¿cómo es? Teniendo ese tiempo, el individuo no logró encontrar la solución. Porque parece poca, pero si lo empezás a contar, es mucho. Vos tenés que contar hasta 3 o a 4, y para tomar una decisión de este tipo, es mucho. Y para eso hay que preparar el cerebro, porque la reacción no surge del corazón. ¿De dónde surge? De la memoria, que yo encuentre la respuesta correcta. ¿Sabe cómo calcular la gente la distancia de separación con el vehículo delantero? ¿Sabe por qué hay que dejar esa distancia? Hay videos circulando antes que ocurra el accidente del ómnibus de Copsa, de un automovilista filmando el ómnibus, cómo se mueve, al lado del ómnibus, con el celulagrama. Leitero, el conductor es una víctima del sistema. Y todo lo demás es dentro de un sistema que... Yo sé que las autoridades están muy preocupadas, Congreso Intendente, la UNACER, nosotros lo sabemos, en particular hemos tenido contacto con ellos, están muy preocupados. Pero las leyes y las normativas por sí solas no modifican el comportamiento de un individuo. Si tú no le explicás por qué ese cartel dice 60... Claro. Ahora, también hay que unificar criterios, y no puede ser que cada Intendencia, con el criterio del Intendente en muchos casos, también hay situaciones que son alarmantes, de uso del casco y demás. Es una mala señal. Nosotros tenemos 19 tipos distintos de tomar el examen. Los exámenes hoy, y sé que los van a cambiar, porque hoy el Congreso Intendente se está trabajando en el proyecto de la licencia por puntos, y eso va a obligar al conductor a que pierda puntos y para recuperarlo tenga una clase teórica, o sea que eso va a ayudar. Ese es un proceso que va a llevar un tiempo, pero ya se está trabajando. Pero es una mala señal que haya 18 departamentos que controlen el alcohol y haya uno que no. Y pasa la gente, cuatro en una moto, y no tiene la menor idea de qué es lo que pasa, que eso está prohibido. Bueno, pero no te tenés que ir muy lejos para eso, ¿no? Eso lo encontrás a la vuelta de la esquina. A 300 kilómetros. Claro, pero a lo que dice Arturo, que hay un Intendente que además promueve o que avala. Y nosotros la ley que tenemos de tránsito es nacional. Y la pirámide que él señala tiene primero la Constitución, luego las leyes, después los decretos, resoluciones y todo lo demás. Y bueno, ya desde la Constitución y de las leyes, las leyes están por encima de lo que a nivel departamental se tendría que hacer. Pero lo curioso es que a nivel departamental a veces hay maniobras que se toman en Montevideo, tanto Montevideo como Canelones están bastante prolijas en ese sentido, pero en el interior una maniobra que es una prueba de examen en Montevideo, en el interior se fiscaliza como falta. No lo entendés. Hay gente que va a girar y cree que porque el otro tiene cartel de pares no pierde la preferencia. Bueno, hay que leer la ley, 18.191 explica. Quien gira pierde la preferencia y no hace una separación o discriminación. Si tiene cartel de pares, el que puede girar, no. Entonces hay dudas que se generan por ese propio aprendizaje que a veces no tiene la consistencia del fundamento técnico. Estas clases teóricas que recién mencionabas se pueden tomar teniendo la libreta. Justamente, claro, obviamente. Nosotros, por suerte, trabajamos en esta fase teórica, le damos mucha importancia, que es el fundamento técnico y lo hace quien ya pueda tener 10 o 15 o 20 años de manejo. Y te puedo asegurar, y acá yo caería en una soberbia que no me corresponde ni quiero transmitir eso, una persona formada técnicamente con fundamento tiene una diferencia brutal con otro y así sea que tiene 20 o 30 años, y quizás nos están viendo alumnos, exalumnos nuestros, con 20 o 30 años de experiencia, que después de un fundamento técnico teórico encuentran que el tránsito tiene otro mundo. Y es la verdad. El tránsito tiene su mundo aparte del que nosotros convivimos. Pero para eso hay que explicarlo. Porque, por lo general, como dijimos hoy, la ignorancia es la que hoy está dándonos una realidad y que es esta. La gente ignora un montón de cosas y si no percibe el riesgo o no hace una buena lectura del escenario que tiene y toma una decisión a tiempo, para eso sale como por homosis, ¿no? Cualquier profesión es necesaria que tenga una fase teórica y después tenga un título. En el caso nuestro, de las escuelas de conducción, necesitamos una certificación para que diga, no existe profesión sin título. Entonces nosotros acá le ponemos un cartelito, doble comando, salimos a conducir. La teoría no existe, en la mayoría. Otros trabajan muy bien. Pero yo no puedo dar teoría y práctica a la misma vez. Sin embargo, el sistema lo permite. Entonces, cuando uno habla de esto, no, porque esto es coartar la libertad de trabajo. Perdón. Yo estoy preparando un individuo para toda la vida. Y además al Estado le sale carísimo después. Al Estado. ¿A quién le sale carísimo? El Estado somos nosotros. No, bueno, sí, te quiero decir que en tema de secuelas de accidentes de tránsito y demás... Tenemos unas pérdidas de 1.500 millones de dólares anuales. ¿Lo dice la UNASEP? Ahora, eso tiene que mover a la sociedad a decir, bueno, tomemos cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aportamos de nuestro recibo de sueldo, ¿a dónde va? Para estar bien con la sociedad, pero es un sistema político que tiene que tomar una decisión. Exacto. Entonces, ¿cuánto cuesta llevar a un chico hasta los 18 años? Un montón de plata, salud pública, educación pública y subsidio por alimentación y vivienda. ¿No es cierto? Porque hay planes sociales. Entonces el individuo a los 18 años se compra una moto a los 19 y se mata. ¿Quién repone lo que nosotros pusimos hasta los 19 años? Y la sociedad tiene que saber esto. Un muerto en Uruguay es carísimo, pero lo raro es que nosotros tenemos una conducta que es suicida, ¿no? Y que no responde a la realidad. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí esto que estoy haciendo? Pero nadie se sube. Además, el impacto emocional y demás. Sí, sí, sí. Pero todo eso. Bueno, fundamental lo que tú decís. Tenemos que enseñar al individuo a controlar sus emociones. Esto es clave. Y eso que decían hoy de pasar por la banquina o venir detrás tuyo y prenderte las luces y obligarte a que le des el espacio que no tenés dónde meterte. Esos son individuos, emuladores, activos, abusadores del derecho a circular, que ahí es donde falla el contralor. Es decir, si yo no tengo el control, ¿verdad? Periódico y sorpresivo, y el individuo mientras no se sienta vigilado va a hacer lo que quiera e impone a los otros una conducta... Sí, sí. Es por acá. Es así. Y porque hoy tengo tecnología de que me controla la velocidad, el punto ciego, lo que sea. Perdón. Ahora es un todo, ¿no? Porque pone en riesgo el que te hace cambio de luces, que está apurado y que quiere ir y se te pega. Y también el que va por la senda que no corresponde a 60 en la ruta. Circulamos por la izquierda, es otro tema. Pero eso forma parte de... Falta de información. Falta de conocimiento. Sí, sí, la educación. Si nosotros empezáramos de a poco, ¿verdad? Y ahora ya hay una nueva... Una CEP puso ya elementos para que en las escuelas se empiece a dar. Y bueno, ahora yo quiero ver quiénes van a auxilizar esa herramienta. Porque la gente no cree la teoría. Y qué escuela saca a los alumnos a la ruta, ¿no? ¿Cómo? Claro que no. No, ninguna. No, es que no hay permiso. Es decir, nosotros para salir a la ruta vamos después de que el individuo obtiene el permiso a conducir. Pero ahí tenés que contar con la voluntad de la persona que quiera seguir aprendiendo y mejorando. Exactamente. Sí, sí, bueno. Pero si lo veo de forma obligatoria... Pero, exactamente. Bueno, tú te vas a hacer un examen en Alemania, en Europa, y te tenés que llevar firmada cuántas horas hiciste de carretera. Claro. Pero aparte, el manejo en carretera es absolutamente diferente al de la ciudad. Claro. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido la confianza. El principio más importante que genera el tránsito. ¿Principio de confianza? Tú ya no tenés confianza en el que va adelante que vaya a hacer una maniobra, que tú vies, que a lo mejor el movimiento va a tener una correspondencia. No te señaliza. Hay gente que hoy gira, se olvidó de que abajo del volante tiene una palanquita para decirte para dónde va. Sí, sí. Frena en... No se sabe si utilizar el señalero o utilizar la luz de emergencia. Hay veces que no se utilizan... No se utilizan los espejos. Sí. Eso también. Y estamos hablando de todo esto que, reitero, qué es lo que le ha pasado a otros que hoy están imputados, tratar de contárselo a otros para que no les pase. Esa es nuestra misión. Y obviamente que nos genera rebeldía porque lo que vimos hasta ahora era perfectamente evitable donde el individuo tuviera una capacidad de decir qué estoy haciendo. ¿Qué me puede pasar? Y entonces, ahí sabes. O preso o muerto. Arturo, placer enorme. Seguiríamos hasta las 6 de la tarde. Y eso no tengas duda. No tengas duda. El silencio no salva a nadie. Y uno lo dice con todo respeto de todas las opiniones que hay. Con todo respeto. ¿Verdad? Pero seríamos hipócritas y no se correspondería con lo que nosotros bebemos para ir a los lugares de los hechos con los desastres que se podían perfectamente con un poquitito de conciencia haberlo eliminado. Triste. Gracias. Gracias, Arturo. A ustedes. Nos vamos a... Gracias. Gracias. Gracias.